El dios y soberano de los Ba Wu Xiang es el padre de la tribu Ba, la que habitaba en tiempos remotos las tierras de Yichang, en Shu, actual provincia de Sichuan. Hubo un tiempo en que cinco clanes ocupaban la región, morando rudimentariamente, de una forma casi salvaje, en las cuevas del monte Wu Luo, que permitían el desarrollo de una vida relativamente normal, si no se sufrían ataques de animales salvajes, una enfermedad incurable o una terrible tormenta. Los Ba elevaban oraciones a algún dios ajeno a esas tribus, hasta que Wu Xiang se cansó de esto. Por esa razón, llamó a un concurso para decidir quién sería la deidad y el gobernante supremo entre los habitantes de las cavernas. El objetivo de Wu Xiang era, claro, ser el nuevo soberano de los Ba. Los más sobresalientes contendientes de cada uno de los clanes participaron en la competencia, la cual consistía en lanzarle espadas a una piedra desde una distancia importante. El único que logró golpearla fue Wu Xiang. Los virtuosos de los demás clanes se mostraron decepcionados o incluso estafados frente a semejante disputa. Entonces Wu Xiang propuso un nuevo concurso de destrezas. Los participantes debían construir botes de barro. Aquel que lograra que el suyo flotara sería el vencedor. Por segunda ocasión, fue el único que logró superar la prueba. A partir de esa victoria, sería conocido entre los Ba como el Señor del Granero, Lin Yun. Ya siendo el amo y señor de esas tierras y gentes, el Señor del Granero se embarcó en su obra con destino al río Salado. Avanzó y avanzó sin problemas. Había moldeado una barca muy resistente. Hasta que en determinado tramo de la travesía, una hermosa figura femenina hizo su aparición y dijo en voz delicada, Señor, quédese conmigo para siempre. Seamos felices juntos. Se trataba de la diosa del río Salado. Sus cabellos muy negros y su piel tan blanca como las nubes resultaban muy atractivos, casi irresistibles. Resistiéndose a la tentación de pasar una eternidad junto a la bella deidad, se negó a la petición. Pero Lin Yun se encontraba muy cansado y decidió pasar la noche en ese sitio. Mientras descansaba, la diosa se acostó con él. Permitirlo resultó ser un grave error para el Señor del Granero. Con los primeros destellos del alba, ella se convirtió en un insecto horripilante y convocó a más bichos. Muchos que no dejaban de llegar al sitio como una plaga. Revoloteando, bloquearon el cielo para que el Señor del Granero no pudiera ubicarse y distinguir la dirección para retornar a su hogar. Y entre tantos insectos, le resultaba imposible distinguir a la metamorfoseada divinidad de aquellos caudales. Inteligentemente, el flamante soberano gritó. Amor, tras la noche que pasamos juntos, actúas así. Lo que yo quiero es casarme contigo. La diosa, más enamoradiza que astuta, prestó atención a las palabras del hombre. Por favor, delicada diosa, viste este cinturón de seda verde para tan importante ocasión. Ese cinturón formaba parte de un plan del Señor del Granero. Y apenas la deidad se lo colocó, Lin Jun la asesinó de un flechazo. Sin más obstáculos, tranquilamente regresó a casa silbando bajito, al ritmo de su remo golpeando las aguas.